Se me fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Se me fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró De entonces se ha vuelto del fuego la sangre en mis penas De entonces la azucra del árbol también se secó Que en tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba también se secó El jacal con paredes que a dudar donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos pisan se llenan de espinas Y más tarde me dicen hoy bien que no volverás Y ha mandado clavar en mi pecho puñales de fuego De entonces la sigo queriendo y la voy a esperar Que en tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba también se secó El arroyo donde ella sellara en mi pecho De entonces la sigo queriendo y la voy a esperar